Bajo las cámaras de Siento Tu Música Se llama mi error En los temas originales de los Valenzuela Y así suelo Sabes que tú y yo lo nuestro no ha sido perfecto Ya ni siquiera sé que somos Pero en realidad siendo honestos todavía te pienso Y en las noches y aún le pido a Dios Que vuelvas, me llenes de besos y digas lo siento Aunque fue mi error Que yo vuelva a tus pensamientos A ver si con eso Despierta el amor Que sé que algún día en ti existió Y así suena, pues Valenzuela Milita Tal vez si he sido molesto por buscar tu tiempo Pero como no hacerlo mi amor Aunque a veces no lo demuestro todo lo que siento Te repito, te repito que le pido a Dios Que vuelvas, me llenes de besos y digas lo siento Aunque fue mi error Que yo vuelva a tus pensamientos A ver si con eso Que vuelvas, me llenes de besos y digas lo siento Que vuelvas, me llenes de besos y digas lo siento Que vuelvas, me llenes de besos y digas lo siento Que vuelvas, me llenes de besos y digas lo siento Que vuelvas, me llenes de besos y digas lo siento